Los Abandas Aún recuerdo aquel amanecer Despertar y susurrar tu suave piel A cada instante miro el hermoso y despejado cielo azul Como el color de tus ojos Acariciar tu figura y sentirte me hace bien Le pido a mi Dios que nunca me faltes Porque tú le das sentido a mi vida Acariciar tu figura y sentirte me hace bien Le pido a mi Dios que nunca me faltes Porque tú le das sentido a mi vida Eres mi luz y esperanza para poder ser feliz Nunca me faltes Amor, si me faltaras No podría vivir sin ti Nunca me faltes Poros y camisas Aún recuerdo aquel amanecer Despertar y susurrar tu suave piel A cada instante miro el hermoso y despejado cielo azul Como el color de tus ojos Acariciar tu figura y sentirte me hace bien Le pido a mi Dios que nunca me faltes Porque tú le das sentido a mi vida Acariciar tu figura y sentirte me hace bien Le pido a mi Dios que nunca me faltes Porque tú le das sentido a mi vida Eres mi luz y esperanza para poder ser feliz Nunca me faltes Zapatillas Airac Siempre ven conmigo ¡Oyeme Lucas! ¡Chomas Studio! ¡Viola, Perú! Señor, Perú! ¡Gracias! ¡Gracias!